Propietaria de un predio en el sector de Landia, denuncia las talas indiscriminadas que han hecho a unos de los árboles que se encuentran en su bosque nativo. Tengo problemas con los vecinos con los que tengo linderos. El fin de semana pudimos observar que en el lindero que tenemos con el señor Molina, hubo bastante tala de árboles y desplazaron tierra de un pozo que están realizando en el campo de ellos y toda la tierra la desplazaron hacia mi predio. Es una tala de árboles que ustedes pueden comprobar con la visita que están haciendo y con las fotografías que envié. Son árboles nativos, árboles que tienen mucho tiempo de estar en el campo y que sin ninguna consideración hicieron una tala en el predio sin saber, sin conocer los motivos para realizarla. Estas se han realizado por parte de los vecinos que colindan con su propiedad, a quienes les pide respeto a la naturaleza y a los predios ajenos. Bueno, yo les pido a los vecinos respeto, respeto hacia el derecho fundamental de la propiedad privada, respeto hacia el medio ambiente, respeto hacia la vida, a los árboles que siempre han estado en esta zona y que con tanto cariño hemos tratado de conservar. Durante años la señora Carmen Elena ha buscado el cuidado y la preservación de sus bosques. Es por esto que espera que se les sea respetado el derecho a la propiedad privada y que se tomen acciones por parte de los entes ambientales encargados para la preservación de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.